¡Ey! ¡Mira la fecha de hoy! ¡Es el Día del Padre! ¡Sí! ¡Es el Día del Padre! ¡Lo había olvidado! Se me ocurre que le cocinemos algo delicioso a nuestro papá. ¿Qué te parece? Pero nosotros no sabemos cocinar. No importa, podemos intentarlo. Ok, hagámoslo. Todo se quemó. Uf, sí. Pensemos. Enviamos a papá un videomensaje para saber a qué hora llega. ¡Claro que sí! Ok, ya voy. Por favor, gracias. Un abrazo. Te amo. Adiós. ¿Aló? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Ya no tenemos tiempo. Llamemos a pedir un domicilio. Sí, pidamos un domicilio. Es una buena idea. Sí, sí. Aprovecha y pide lo llamando desde el centro de relevo. Listo, ya voy. Por favor, necesito que lo te digan urgente. Este es el regalo del Día del Padre. Debe ser urgente. Gracias. ¿Qué pasa? Que no llega. ¿Tú llamaste desde el centro de relevo? Sí, claro que sí. Ya debe estar por llegar. ¿Cuánto costará? 24 mil. Mira, ya llegó. Sí, por fin llegó. Aquí está su dinero. Gracias. Adiós. Vamos, vamos rápido. Sí, qué emoción. Ya tenemos el regalo para nuestro papá. Vamos a cambiarnos de ropa para estar listos. Ya llegó. Como vimos a lo largo del video, el centro de relevo nos ayuda a eliminar barreras comunicativas, haciendo accesible nuestra comunicación. ¡Feliz Día del Padre!